No, respondió el de la triste figura, puesto que de tal manera podía correr el lado, que echásemos azar en lugar de encuentro. Pero todo ha de estar en tu diligencia. En mi diligencia, dijo Sancho. Sí, dijo Don Quijote, porque si vuelves presto de donde pienso invierte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga más suspenso, esperando en lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno, fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal año y mal mes para Dolberianís y para todos aquellos que dijeran deslíguelo en algo, porque se engañan, juro cierto. Digo así mismo que, cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que saben. Y esta misma regla corre por todos los más oficios y ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas. Y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos tinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento. Como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagratidad de un valiente y entendido capitán. No pintándolo ni describiéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto así como lo es, aleoyó Sancho, amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Gracias.